Pablo, hablános un poco de los cuchillos porque esto se pudió, a ver... ¿Qué querés saber de cuchillos? Yo quiero saber, entre muchas cosas, tus cuchillos son admirados, estoy hasta celoso de cómo hablan los expertos de tus cuchillos, se pelean como unos estúpidos en Facebook, quiero ese, quiero ese, y él saca foto y dice, ya no vendí, y entonces... ¡Ah! Gritan los tipos por la... Mirá la linterna de la demanda, no... Habla bien de los cuchillos y habla de que hay trabajo cuando uno hace lo que le gusta y lo hace bien y cumple... Pero ¿cuál es el secreto de un buen cuchillo? Yo tengo que comprar un buen cuchillo y no estás vos a mano para ir y comprarte ese cuchillo. Lo primero que yo siempre digo de un cuchillo es que, en realidad lo que yo le pregunto a mis clientes, ¿para qué lo van a usar? Correcto. Yo traje dos cuchillos bien distintos sobre la mesa, para los que están escuchando, uno es un hacha y otro es un cuchillo de cocinero... A ver, muéstrenlo, muéstrenlo acá para que lo vayan a usar. Pasa que el micrófono no tiene cámara. No, pero sí, está dos cocineros en la mesa que pueden decir, ¡cuchillo! Una cuchilla de cocina y un hacha, un hacha de estilo tradicional francés, con su agujerito y todo, que es una herramienta de golpe. ¿Para qué es el agujerito? Para colgarlo. Para colgarlo. Nada más. Nada más. Claro. Y como las hachas tradicionalmente venían con el agujerito, yo decidí dejarlo. Qué buen peso, ¿viste lo que es el peso que tiene? Entonces yo lo primero que hago es le pregunto al cliente para qué lo va a usar. Porque no es lo mismo cortar un pollo en cuatro que filetear milanesa, o filetear un pescado, o lo que sea. Entonces yo, por ejemplo, cuando publico un hacha, yo les digo, es el cuchillo que si yo vendiera más, arreglaría menos cuchillos. Porque es una herramienta de golpe. Vos con un hacha... Es rompible. No, todo se puede romper en las condiciones adecuadas, pero un hacha está preparado para lo que uno quiere cortar a los golpes en la cocina. Un pollo, un corderito, lo que sea que quiera cortar rápido y con uno o dos golpes, está para eso el hacha. Un cuchillo no sobrevive a esa clase de golpes porque es más duro, es más fino, tiene otra geometría a la hoja y no está preparado para esa operación. Pablo, ¿por qué no nos contás lo que te pasó con ese arquitecto que había tenido un problema, un ACV, y quería usar una... Ah, Pablo, sí, hace un tiempo me llama una persona y me dice, mirá, yo quiero un cuchillo plegable, una navaja, para que se entienda, pero especial, porque tuvo un ACV y le quedó la mitad del cuerpo no muy hábil como la otra, la que usaba habitualmente. Y bueno, le dije, venite, charlamos, me contás qué es lo que querés y me explicás qué es lo que te sirve, porque siendo arquitecto vino con prototipos de lo que a él le parecía. Le parecía y lo probaba, pero obviamente, un cartón no corta y él veía que la geometría y todo lo que él había diseñado lo servía, pero le faltaba la mano que lo realice. Y bueno, me dijo, yo quiero tener un cuchillo plegable porque eso me permite llevarlo cómodamente de un lado para el otro, y tiene que tener esta forma. Entonces me presentó un cuchillo en ángulo, muy raro, y con el cabo muy ancho. O sea, cualquiera de estos dos cuchillos, el que yo hice, tendría que tener casi el doble del ancho, de un cabo de un cuchillo de cocina tradicional, para los que no están viendo. Porque al no poder cerrar bien la mano, necesitaba que el cuchillo se la tiene, pero que no sea muy pesado tampoco, porque tampoco tenía la fuerza para mantenerlo. Y bueno, decidimos el material todo, y dije, bueno, ahora me tenés que dar unos meses para poder hacerlo. No, 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 para pensarlo, yo ya más o menos, yo ya tenía una idea de cómo hacerlo, pero no hago plegables habitualmente, y me pareció una buena ocasión para la que no hago habitualmente hacerla. Y bueno, después de un tiempo le llamé, ya estaba lista, lo habrán visto, yo lo publiqué en las redes, y bueno... Está contento, de hecho... Literalmente, es para la función, o sea, lo que vos decías antes, para qué va a usar cada cosa. Cuando vino, me dijo, mira, yo hace tiempo que estoy buscando a alguien que me haga cuchillos, y eso es otra cosa que yo quería enganchar, de la mano me diste un pie espectacular. Porque... ¿Quién te dio de los dos el pie? Alejandro, obvio. Alejandro, Alejandro, Alejandro. No, 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 quiero saber, pero estoy... Alejandro, Alejandro. No crean que no estoy escuchando, eh. Siempre está Alejandro, siempre está haciendo señas. No, no, siempre no es, pero quiero saber cómo es. No, yo lo que digo es que acá, en Argentina, la gente no sabe que hay un montón de cuchilleros, o sea, no es peo nada más. Hay decenas, centenas, diría yo, en todo el país gente haciendo cuchillos, y la gente no sabe que existimos, somos un rubro transparente. No estamos. Invisibles. Claro, somos un montón, pero nadie sabe que estamos. Pero ojo, son necesarios. Muy necesarios. Claro, pero mucha gente va a... No, yo viajé a Nueva York y me trajo unos cuchillos espectaculares, y yo siempre que veo eso en mis redes le digo, compra argentino. Porque hay gente, no solo yo, hay mucha gente que hace cuchillos buenos para cocina, para casa, para aventura, para la tarea que se les ocurra. Y hay que aprovechar lo que hay acá, porque hay mucho talento. Yo vi que vos tenés una propuesta de cuchillos, digamos, de trabajo utilitarios, y tenés uno que has traído que es una maravilla, que es como de lujo, y que tiene el costo que corresponde a un cuchillo de lujo. Un cuchillo utilitario, esta es una cuchilla de cocina que tenemos, que tiene el señor en casa seguro, con la que pica muchas cosas y demás, y corta muchos lomos, o corta muchas costillas, como usted quiera. ¿Cuál es el precio promedio de un cuchillo hecho por vos a hoy, que sabemos que no dice nada la semana que viene? No, hoy un cuchillo mío arranca en 4.000 pesos. 4.000 pesos. Sí, que hoy, para la Argentina, teniendo en cuenta lo que subió el dólar, es un valor razonable en dólares, o sea, los mismos 4.000 pesos son 140, 150 dólares, que el mismo cuchillo costaba 4.000 pesos en diciembre y eran 200 y pico de dólares. Entonces, si alguien se quiere traer un cuchillo bueno de afuera, va a gastar más de 100 dólares. Entonces, hoy más que antes, todavía sigue siendo un valor, está bien, no es poco 4.000 pesos, y más para alguien en una brigada de cocina, o en una tarea que no sea el cocinero principal de un restaurante, no es poca plata, pero tampoco es un despropósito. O sea, está claro que hay cuchillos comerciales que salen mucho menos, pero son fábricas. Acá, como hablaba con el cocinero representante de Ecuador, le digo, la gracia de hacer un cuchillo pedido es que se hace como lo quiere el cliente. Y eso todavía existe hoy en día, se puede hacer uno a uno, depende de lo que quiera cada uno, a su gusto y necesidad. Es lo que hago yo. Sé que en Puerto Madryn estuve comiendo en la casa de uno de los mejores cocineros amateurs que hay, yo creo que en la Patagonia, que es Luis Calderón. Esa gente que le gusta cocinar, y todos le dicen, pone un restaurante. No, si llega hasta la puerta, digamos, de la idea, dice no, no. Y tiene una cocina instalada realmente importante en la casa de él en Madryn. Y tiene una colección de cuchillos que es una cosa fantástica. Lo único que yo le critico es, no los tiene a todos en uso, porque no son cuchillos tan bla, 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 que al final, digo, el cuchillo que tenés, tenés que usarlo, no es para mirarlo. ¿O no? Sí. Yo cuando empecé, yo quería poner PEU, que son mis iniciales, y abajo le quería poner cuchillos para ser usados. Me dijeron, es demasiado, ponés PEU, después contá lo que vos querés hacer. Pero a mí me gusta que el cuchillo sea usado. Está bien, traje un cuchillo que el que lo compre, quizá lo use, quizá no, no sé. Porque es un cuchillo que tiene materiales mucho más lujosos, materiales que acá no se consiguen, que yo los traigo del exterior. Pero así y todo, cuando yo me hago un cuchillo en esos materiales, yo lo uso. Yo digo, me hice un cuchillo nuevo para mí, me duran, mis cuchillos duran dos, tres meses, porque siempre viene alguien y me dice, me gustó ese, y yo me dedico a hacer cuchillos, no a coleccionarlos. Entonces, se lo vendo y me hago otro. Pero yo, el cuchillo más lujoso, a veces es el que uso yo, por un tiempo, hasta que viene alguien, yo lo llevo. Yo disfruto cuando se usan mis cuchillos. De hecho, en mi página puse una sección que es fotos de gente que me manda usando los cuchillos, porque es una forma de fomentar que al cuchillo lo usen. A mí me gusta, yo lo disfruto. ¿Y cómo es el tema de los cuchillos en Entre Ríos? ¿Hay buenos cuchilleros? No. Hay en Entre Ríos. No, en Entre Ríos sí, en Colón prácticamente hay... Como dice que no, vos decís que sí y Kike dice claro, la verdad que sí hay... A mí no me gustan. Vos sos de los que, esta es mi opinión, si querés otra te la cambio, no puede ser. A mí no, directamente hay artesanos en cuchillos, en Colón, en San José, en el mismo Bolo Guaychú también. Es más, hasta tengo cuchillos de esos mismos artesanos, pero no me gustaron. Y a este le gustó el del... Impresionante. Pero es que hay un tema, porque hay una cuchillería argentina para el turista. No, claro, claro. Es el cuchillo que yo le digo, el cuchillo de Broggett. Compra una hoja industrial, le ponen un cabo con marandelitos de madera Que están bien hechos, es un arte en sí mismo, prolijo Pero está pensado para ser barato y para ser un regalo Y no para ser un cuchillo de usar todos los días, una herramienta Está pensado para ser un regalo Tiene su mérito en esa categoría, pero son diferentes clases de cuchillo Quizá eso es lo que vos estás... No, 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 también hay gente que se dedica a hacer ese tipo de cuchillos para cocineros Como también para el turismo Pero no me gustan Y yo hago señas de que redondén, redondén Porque me enloquece Carlitos, me corta, dale, cortala de una vez Yo digo, el operador es bueno, pero es un poquito pesado Y encima está en combinación con nuestro productor Luis Pirillo Entonces le lleva a Morfie, le trae esto, le lleva a las tiendas Vamos a un corte, así no se enojan Vamos a un corte Gracias por ver el video Gracias por ver el video